El lateral que viene haciendo Viera busca la zona que mande, no va a llegar finalmente, es que Apacá se la va peleando Quintero dentro del área, va Quintero tocando la masa atrás para De Los Santos, De Los Santos viene para el Tata, remate... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De la luz, Neira remató de afuera, el jugador del equipo de Aires Puros, era un balón que vino algo sucio desde el área. Generó el ataque De Los Santos, y Neira remató, tomó la pelota, un efecto extraño, bastante raro, para que 11 minutos de esta primera parte comience otra vez, dando el batacazo el equipo de Aires Puros, la luz 1, Peñarol 0, Neira con una bomba algo rara, termina marcando el primer gol de la noche. Y es puro aire para el equipo de la luz este gol, porque Peñarol intentaba hacerse dueño del partido, porque Peñarol intentaba marcar la cancha, y apareció un remate de afuera del área. Si no puedo entrar, si no tengo las herramientas para entrar, pruebo de afuera, vaya si probó, vaya si encontró, puro aire, para la victoria, por la hora parcial, del equipo blanco, sobre el carbonero. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Va saliendo el Flores y Bulevar. Está pidiendo tiempo el árbitro del partido, porque me parece que pueden estar revisando alguna situación, pero vamos a ver qué pasa. Hay llamados de Fuentes y de Viñoro, en el Vidal si están referidos, no pasa nada. Tiro de Gino, lo va a hacer el Pato Sánchez, otra vez en América y Colombia, centro, primer palo, no puede haber el gol. Menosé, gol. De Peñarol Hernán Menosé, el centro que vino por parte del Pato Sánchez, peinó en el primer palo, Belén Hernández y entró solo. Hernán Menosé se quedó abajo de los palos, Méndez y rápidamente devuelve el golpe Peñarol cuando estamos prácticamente llegando a los 13 minutos. Con 30 de este primer tiempo, empate al Mancha, a la luz 1, Peñarol 1 en el centenario. Con la vieja receta carbonera, sí, con el centro, alguien que la peina, otro que entra. Habitualmente era de cabeza, en este caso no, aparece Menosé y pone el empate. Peñarol estaba buscando, parecía que le habían mojado la oreja y había salido como león herido. Apareció Menosé, apareció el hombre, que tiene que tratar de evitarlos, pero que cuando sube busca hacerlos. Bueno, esta vez lo hizo, empata Peñarol rápido, está de vuelta al partido, todo igual, solo que los dos equipos tienen un gol. Seguinos en las redes, arroba fútbol club huy. Y ahora es la luz que busca. Amonestado Ramiro Méndez, arquero de la luz en la previa del penal. Y señoras y señores, estamos prácticamente en la hora de este primer tiempo. Llegamos al minuto número 52, me parece que es esto y se termina la primera parte. Le va a pegar Matías Arezzo, pierna derecha para el ex hombre de River. Baila para un lado y para el otro, recientemente amonestado, guardameta Ramiro Méndez. Hay penal para Peñarol, le dije, le va a pegar finalmente. Matías Arezzo a la pelota, corta carrera, remató. Gol. De Peñarol, Matías Arezzo, varón que fue al poste zurdo del guardameta Méndez, que se la jugó totalmente. Al poste derecho y el ex hombre de River, que sigue pagando con goles. En la hora de este primer tiempo, lo da vuelta el man, ya la luz uno. Peñarol 2, Matías Arezzo, segundo tanto en dos partidos. Y Arezzo vino para esto, vino para hacer goles. Y dos fechas y dos goles. Una muy buena definición. Carlos Pato Sánchez agarró la pelota. Fue y se la dio. Lo abrazó y lo llevó hasta el punto penal. Le dijo, es tuyo, Uri, es tuyo, Botija. Y Arezzo le pagó bien. Qué bien le pegó. Gana Peñarol, que había arrancado perdiendo y que sobre el final lo da vuelta para su tranquilidad. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUri. Ha pintado el árbitro de la... A la carga va Peñarol, que largo pelotazo que le va ejecutando Kevin Méndez. Al pie de la Quintana va. Se metió dentro del área de la Quintana. El último centro del medio está el gol. Tiro Arezzo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Matías Arezzo con suspenso. El ex River termina marcando su segundo gol en la jornada. Un delicioso pase de Kevin Méndez para la Quintana, que llegó justo presionado entre Castillo y la raya de fondo. El jugador de Peñarol penetró a las espaldas del lateral zurdo de la luz. Se escapó y también zafó de la marca de Méndez, dándole el pase. Gol para Arezzo, que remató intercepción mediante de Cardoso. En un segundo intento logró colocarla con arco libre en la red. Y por lo tanto, cuando llegamos a los 21 minutos de este segundo tiempo, el ex River sigue pagando con goles. La luz 1, Peñarol 3. Matías Arezzo amplía la diferencia para el manchá. Arezzo sigue siendo Arezzo. Arezzo sigue siendo ese jugador que te genera golazos o te genera ser pescador. La combinación entre los futbolistas de Peñarol fue muy buena. La corrida de la Quintana a pura potencia también fue muy buena. Y la definición de Arezzo fue algo sucia, pero la pelota terminó entrando en el arco. Lo cierto es que Peñarol gana, amplía diferencias, amplía ventajas y sigue puntero en el campeonato. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Perdoname, Nico, mirá la pelota que le bajó dentro del área y vino el remate. ¡Gol! ¡Gol de la luz! Nicolás Rollón, pelotazo del guardameta Méndez, le picó adelante. La pelota menos se le perdieron la marca y rebató el ex hombre de Sudamérica. Y Liverpool rebote mediante para ponerle emoción a la noche en el Estadio Centenario. A falta nada más de 8 minutos para el final del partido. La luz 2, Peñarol 3, Nicolás Rollón. Lo dije recién, Cardonar. Salvo que caiga un gol, el partido estaba liquidado. Cayó un gol prácticamente de Chiripa y se pone emocionante la noche. Y eso es lo que pasó, el gol fue de Chiripa. Y perdóneme porque se viene ahora Peñarol, lo puede poner otra vez en ventaja. Se entra con rebote, le va a quedar a Méndez Martín. Lo pone otra vez, la luz en juego. A ver, la luz se pone cerca en el resultado. Hay que ver si en el juego puede empujar a Peñarol. Si Peñarol siente este golpe. O si Peñarol empieza a jugar como tenía que haber jugado, apretando el acelerador. Hay una cosa que es cierta. Un pelotazo largo. Una mala marca de la defensa de Peñarol. Y aprovechó Rollón, que se hizo el espacio, remató y venció la resistencia de Tiago Cardoso. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Se escapaba de la mano. Las que gustan más. De golpe de cabeza la va sacando Castillo. Castillo que viene para Rollón. Aquí levanta la pelota Rollón para que de golpe de cabeza la baje Aníbal. Aníbal para Rollón y mirá como se cuelan las espaldas de Racky. Va ahora la luz. Se viene por el patita Millas de Tierra. Arranca finalmente Quintana al fondo. Centro, Rollón. ¡Bol! ¡Gol! 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 De la luz, Nicolás Rollón en tres minutos hace la diferencia número nueve del equipo. Merengue, un contragolpe bárbaro que inició el equipo de la luz. El pase buscando las espaldas de Racky que lo perdió a Quintana. Y él lo centró al medio por parte de Quintana para que Rollón a las espaldas de los defensores termine marcando la igualdad del partido. Cuando se arma el toletone en el banco de Peñarol. Se pujan, vuelan quizás algún golpe. Cuando faltan nada más que tres minutos. Lo empata el Merengue que quiere escribir otra noche gloriosa en el centenario. La luz tres, Peñarol tres. ¡Qué partido se arma Cardonor cuando estamos por entrar en descuento! Pero notable lo de Rollón que baja a la mitad de la cancha para empezar la jugada peleándola. Y después lo mal parado que estaba Peñarol. ¿Cómo juegan hacia la derecha? ¿Cómo corre por la derecha el hombre de la luz? Y cómo mete el centro. Y lo mal que embarca Peñarol para que llegue Rollón que había empezado la jugada en la mitad de la cancha por el medio para tocar la pelota con Tiago Cardoso vencido. Después se arma toletole, se arma lío. No entiendo por qué. No se soporta que haya un equipo que pueda festejar cuando se está terminando el partido el gol que le da el empate. Peñarol se durmió y realmente comete un gravísimo error. Peñarol tenía el partido liquidado, tenía el partido en sus manos y ahora se arma toletole afuera también. Bueno, casi tiran un jugador de Peñarol por el túnel. Ah, bueno. Ah, parado y casi tiran un jugador de Peñarol por el túnel. Bueno. Esto no termina bien, ¿eh? Esto no termina. Esto no debería terminar. Sí, por favor, Iván, y cerramos el gol. Todo comenzó con el festejo de Álvaro González que cruza toda la cancha a festejar el gol con los jugadores y con ese sector que tenemos en la Olímpica a nuestra izquierda donde sale gente de la luz. Esto se identificó pasar por adelante del banco de Peñarol. Los gestos de los jugadores de Peñarol lo toman mal. Matías Aguirre Garay sale totalmente enfervorecido. El árbitro decide expulsar tanto a Álvaro González como a Matías Aguirre Garay, ambos en los bancos de los clubes. Y ahí comienza todo este problema. Habrá que haber salido las tarjetas. También hubo una amarilla para Thiago Cardoso. Alguna va a salir en el gol de Peñarol. No logré ver las otras tarjetas que puedan llegar a determinar la cuarteta arbitral. Rodrí. Haz el gol, por favor, Ruiz. Matías Areso contra Ramiro Méndez, el mismo duelo. Estamos en este momento llegando cuando se está aquí llegando en el Estadio Centenario al minuto número 52 de este segundo tiempo. Le va a pegar Matías Areso, remató. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Matías Areso al mismo palo. Se jugó el arquero que en el del penal del primer tiempo hacia distinto palo. Tiro Matías Areso fuerte abajo. Contra el poste derecho se lleva la pelota. El ex hombre de River para salvarle. Las papas al Mirasol en una noche complicadísima. Jugando 53 de este segundo tiempo. La luz 3. Peñarol 4. Matías Areso se mete en el corazón del hincha carbonero. Muy bien rematado el penal por parte de Matías Areso. Abajo contra un palo. Se jugó bien el arquero. Se jugó bien el arquero. Fue contra ese palo pero no pudo llegar. Le devuelve el alma al cuerpo a un Peñarol que había hecho todo mal en los últimos minutos del partido. Todo mal para que se lo empataran. Le devuelve el alma al cuerpo a Areso que además se lleva la pelota. ¡Gol! Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. ¡Qué noche madre de Dios! Va teñándola finalmente.